Música Venga para acá Estoy cansado ¿Caso de qué? De estar en la mareja ¡Largue! Afloje, don Bueno, bueno, está bien Hola, 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 hola Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué dicen los pequeños que han venido de visita? Hoy tenemos un cuento muy lindo con los títeres En esta casita Que se llama Retablo de títeres La casita de los títeres Y la casita del titiritero también Pequeñitos Bienvenidos, señoritas maestras Un gustazo de verlas nuevamente Vamos a empezar con el primer cuento Entonces con el cuento Que se llama Punch La princesa y el dragón ¡Uay! Me voy a ponerme los títeres en las manos Ahora mismo A ver, a ver Los títeres, ¿dónde están? ¿Dónde están los títeres? Acá está El pequeño se llama Punch Me lo estoy poniendo en la mano Ajá Este es Punch ¡Ja, ja! Hola Hola Punch Y ahora me voy a poner Al rey El rey El papá de la princesa La princesa Bien Este es el rey Tiene cara de rey, ¿no? Sí Bueno Empezamos con el cuento Yo me llamo Punch 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 Y recontra Punch ¿Sabe dónde voy? A la palacio del rey A visitar al rey Que se llama Rey Pochoclo Me voy para allá Tralala 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 Lalalala 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 Oh Estoy sintiendo Que está llegando Punch Punch Es un gran amigo Del rey Y de la princesa Ahí viene Punch Punch ¡Oh! Majestad Punch Un abrazo Un abracito Un chichoncito ¿Cómo le va? Bien nomás Qué lindo día Día de verano Día espléndido Sí, señor Bien Bien Me alegro de verte ¿La princesa bien? Sí Está durmiendo Está descansando Bien Yo voy a seguir caminando Bueno, Punch Me Quiero que vengas de visita Otra vez Claro que sí Su majestad Disculpe que lo interrumpa Sí, adelante Caballero ¿Vive acá una princesa? ¿Cómo? Sí, vive acá una princesa Oiga, ¿por qué pregunta es usted? Y yo creo que es interesante saber si es verdad que acá vive una princesa Y sí, claro que vive una princesa, mi hija ¿Y se encuentra ahora en el palacio? Oye, está impertinente Claro que se encuentra Me acaba de decir que está durmiendo en su aposento Disculpe, su majestad ¿Está seguro que la princesa está en el palacio? Oiga, ¿por qué me pregunta esas cosas? Usted es muy curioso Sí, soy muy curioso y necesito saberlo de verdad Bueno Y dígase no Eh, claro que estoy seguro, pero ¿Por qué no se fija? Me voy a fijar Por favor No, seguro que está ahí Es una princesa muy seria No se anda escapando por ahí Sí, pero yo tengo la duda No está No está la princesa ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? Yo mucho no sé, pero La princesa yo vi que Que se iba con alguien ¿Con alguien? Sí ¿Con quién? ¿Con quién? No sé si decirle, pero ¿Con quién? Con el diablo ¿Con el diablo? Sí, con el diablo Seguro que la llevó a la cueva del diablo No, no puede ser Gracias, caballero Muchas gracias Adiós Adiós Gracias Adiós Uy, Punch El diablo se llevó a la princesa ¿Qué hacemos? Y no sé Llámelo a soldado No tengo ningún soldado Punch Vas a ir vos A buscar a la princesa ¿Usted está loco o qué le pasa? Yo no voy a buscar a ninguna princesa ¿Por qué no? Porque le tengo miedo al diablo Punch Punch Mi princesa se la llevó el diablo Ve a buscarla Tengo miedo Punch Tengo miedo Punch Tengo miedo Vamos, Punch Está bien Voy a la cueva del diablo A buscar a la princesa Tengo miedo Tengo miedo Buscar a buscar a la princesa Voy a aprovechar Que el diablo no está Bueno Me voy adentro de la cueva A buscar a la princesa ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién sos vos? No te entiendo Yo tampoco ¿Qué estás haciendo? Oye Te estoy preguntando ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy Estoy ¿Estás qué? Buscando a la Plin Plin A la Plin Plin ¿Quién es la Plin Plin? La princesa Princesa Ah ¿Estás buscando a la princesa? Sí Ahí está dentro de la cueva ¿Querés ir a buscarla? ¿Usted no se enoja? No Puedes entrar ¿Y me la llevo a la princesa? Claro que sí ¿Usted no se va a enojar? No Entra Entra Está bien Voy a entrar ¿Seguro que usted no se enoja? No me enojo nada Vete Lo que no sabe este tonto Es que adentro de la cueva Hay un dragón Que se lo va a comer Princesa Princesita ¿Dónde estará la princesa? Princesa Princesa ¡Guay! ¡Qué princesa más fea! ¿Qué princesa ni princesa? Soy el dragón A la mamá Soy un bolino ¿Y qué pasa? ¿Tenés hambre? Tengo mucho hambre Ay mamita querida ¿Y no querés ir a comer una milanesa con papa frita? Me gustaría comer una milanesa con papa frita ¿Y por qué no vas? Porque el diablo no me deja Pero el diablo echalo al diablo Andá a comer una milanesa con papa frita Si me comes a mí Te va a doler la barriga ¿Te parece? Claro Me voy a comer una milanesa con papa frita Y yo voy a buscar a la princesa Voy a comer una milanesa con papa frita Y si el diablo no le gusta ¿Qué estás haciendo aquí? Me voy a comer una milanesa con papa frita No podés ir a ninguna parte Si querés comer Comerlo a punch No me va a doler la barriga No podés ir a comprar milanesa con papa frita No podés ir Claro que sí No Sí He dicho que no Y he dicho que sí Suelta ¿Qué haces? ¡Al! 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 ¡Pum! Y ahora voy a comer una milanesita con papa frita Y después voy a tomar un heladito ¡Al! ¡Pum! ¿Dónde estará la princesa? ¡Ay! ¡Me parece! Me parece que se la comió el dragón Se la comió el dragón ¿Dónde estará la princesa? ¡Pum! ¡Pobre princesa! ¡Se la comió el dragón! Y Punch se puso a llorar. ¡Ah! ¡Pobrecita! Y se quedó dormido. En ese momento apareció la princesa. ¿Quién es? ¡Es Punch! ¿Qué está haciendo acá? ¡Punch! 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 ¡No se despierta! Estuve soñando. Estuve soñando. ¿Saben con quién soñé? Con la princesa. Estaba aquí, me llamaba y yo estaba dormido. ¡Oh! ¡Pobrecita la princesa! ¿Y ahora qué le voy a decir al papá? ¡Que el dragón se la comió! ¡Oh! ¡Qué desgracia, pobre princesa! ¿Todavía está acá? ¡Punch! 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 ¡Sigue durmiendo! ¡Ay! Estaba soñando otra vez con la princesa. ¡Sí! ¡Punch! ¡Estoy... ¡Ay! ¡La princesa! ¡Princesa! ¡No se la comió el dragón! ¡Punch! ¡Viniste a rescatarme! ¡Claro! ¡Ay, princesita! ¿Y el diablo? ¡Se fue al diablo! ¿Y el dragón? ¡Se fue a comer milanesa con papa frita! ¡Ay, qué rico! Bueno, princesa, su papá está muy preocupado. Vamos a tener que volver al castillo. Fuiste muy valiente en venir a buscarme. Te voy a dar un beso. ¡Ay, no! ¿No? ¡Sí! 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 ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Tengo vergüenza! ¡Me da un besito! ¡Tengo vergüenza! ¡Un besito! ¡Tengo vergüenza! ¡Un besito! ¡Ay, pero este Punch se desmayó! Ahora me vino a buscar él y me lo tengo que llevar yo. Me voy a ir con mi papá. Y colorín colorado, este cuento así ya ha terminado. Ya ha terminado el cuento y Punch se ha llevado a la princesa con su papá al palacio. Y así los dejamos tranquilos y ahora nos despedimos. Primero, antes de despedir, voy a saludar a mi amigo, a José Luis Brito, un gran actor, un productor, un director. Todo lo que se puede pedir a un hombre de teatro está acá. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Porque se ha metido en este lío de acompañarme, pobre, sufren los actores que vienen a acompañarme, porque les hago hacer payasada. Bueno, gracias, José Luis. Gracias a ustedes. Y este, este es mi, te presento a mi compañera, a mi asistente, Florencia Montaño Oliver. Gracias, Flor. Muchas gracias, chicos y señoritas. Y hasta el próximo programa de los títeres. Gracias. Gracias.